Los lugares turísticos ya se encuentran abarrotados a consecuencia, por supuesto, del fin de semana largo con la llegada de este año nuevo. En las playas del puerto de San José, las personas ya están disfrutando del calor y de la arena. Las playas del puerto de San José son una de las más visitadas los fines de año debido a la cercanía con la capital de Guatemala. Quiero indicar que los vendedores han dicho de que se encuentran preparados para visitar a los miles de veraneantes. Han indicado de que las playas se encuentran limpias, así mismo también con bastante seguridad para de alguna manera atender a los veraneantes, por lo que le dan una invitación a todos los guatemaltecos a visitar las playas del puerto de San José. Reporto de Escuintla, Julio Arriola.